Este incidente ocurrió en el cruce de las avenidas Ferrocarril con Plácido Jiménez en el distrito del Agustino. La escena del crimen estaba totalmente cercada a peritos de criminalística. En esos momentos se encuentran realizando todas las diligencias correspondientes. Según lo que ya se ha informado hasta el momento, es un policía de civil que disparó contra estos presuntos delincuentes. Eran tres personas que se encontraban en una motocicleta. La motocicleta también se encuentra en esta escena. Ya la policía ha realizado las diligencias correspondientes también en torno a este vehículo donde aparentemente se encontraban estos supuestos ladrones. Eran tres personas que estaban estacionadas en este lugar, al parecer esperando a su víctima. El policía que estaba de civil llevaba una mochila y según lo que han informado dentro de esta mochila, llevaba equipos electrónicos como por ejemplo su laptop. Él estaba caminando. Él nos indican que estaba desplazándose por la avenida Ferrocarril cuando de pronto habría sido interceptado por uno de estos sujetos que se encontraban en esta motocicleta estacionada. El policía inmediatamente reaccionó, sacó su arma de fuego, ya que estos sujetos, según lo que han indicado, tenían una arma. En realidad era una réplica de arma de fuego. El agente de civil sacó su arma de fuego, se defendió de este presunto robo y disparó contra estas tres personas. Producto de este enfrentamiento hay una persona fallecida y dos heridas que ya se encuentran en los hospitales de 2 de mayo, Hipólito Unánue. Sin embargo, como sus lesiones fueron leves, ya fueron trasladadas hacia la comisaría de Santoyo. Otra información que estamos manejando hasta el momento es que la víctima de este ataque, la persona fallecida, ya ha sido identificada como Renzo Molina Andía, de 25 años. La esposa de este hombre de 25 años ha comentado que él se dedicaba a realizar el servicio de delivery. Ha negado que él haya estado involucrado en un intento de robo contra este agente policial de civil. Y mucha atención porque esta semana...